Cumbia 120 palos, negro ¿Y vos qué te definís? ¿Villero? ¿Cheto? Cheto ¿Cheto? Tenés pinta de Cheto igual Tenés pinta de Cheto Yo no ando en escándalo Droga en el pantalón Mis negros son vándalo Vivo en improvisación Yo no ando en escándalo Estuvimos cuatro años Igual se sigue hablando con mi hermanita Con mi vieja porque la requieren Mi hermanita la adora Pero bueno, Johnny no me quiere A mí no me quiere ni ver ni un figurita porque La última que le hice ¿Yo? ¿Yo? Un extraño Ahora lo llamamos a Jarron y abrazalo a Jarron Este me lo hice a los ocho ¿Qué dice? ¿Marcial? ¿Cómo te vas a hacer un tatuaje a los ocho? Blanca ¿Fantasma? ¿Cómo a los ocho? Y él te dice un genio ¿Serio? ¿A los ocho hermano? ¿Cómo? ¿Y cómo tu mamá te dejaba hacer un tatuaje a los ocho? A los ocho se fue a tatuar ¿Qué papi? ¿Qué onda? ¿Cómo andas haciendo conmigo? ¡Ah! ¡Listo! ¡Me encantó la idea! ¡Ah! ¡Listo! 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 Pero pará acá hay dos mil personas viendo Si querés cobrar adelante dos mil avísame Si no... Si no vamos a la esquina solo Si no vamos a tallar dos pasitos dos cuadras ¿Qué onda boludo? Peque ¿Pero no podés hablar bien? ¿Qué onda vos? Pero hablás como un villero boludo ¡Cállate! ¡Eh compa! ¡Eh! Si que Drancho ¿Qué onda? ¿Cuánto te doy? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo compa? Yo ando laburando en la calle ¿Por qué? ¿Vienes ahí? ¿Andas haciendo ruido? ¿Y yo ando poniendo el pecho vos? ¿Yo ando poniendo el pecho vos? ¿Yo ando bien? ¿El pechito ese? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Con gente piola? ¿Con gente piola? ¿Con gente piola? ¿Se reza el parón de eso? Ahora pará mano 8 ¡Eh gente! ¡Los quiero! Mirá mi nene ¡eh! Dejá mi hijo acá ¡Hachi no me hace un favor amigo! ¿No me la tocó un ratito por arriba del pantalón? ¡Y el pechito se la toqué hoy ando! Miren el Marshall está chiflando de la esquina A ver si va a venir Gracias hermano estamos empezados ¡Tómatela eh! Dale tomatela Tomatela Dibujá No empecé a hacerte el capo del barrio Porque en el barrio ¿quién manda? Decí la piola No de piola De piola en el barrio ¿quién manda? Pero decí la piola No que es Marcia La Marcia no lo juna nadie boludo No diga compa No empecé a hablar como un villero Habla bien ¿Qué onda? Marcia Vos no es una birronca No Birronca Birronca Que chabón Como birronca Si boludo Es un re loco amigo Como un re loco Tampoco haces un re loco Te manchaste la remera Hincho por otro Tarado Paso si quieres ¿Qué onda? Andela Tú siento ahora van a ir mujeres Chicas me mandaron a ir mujeres ¿Puedo pasar? Chicas yo estoy en Tinder Me mandé a ir mujeres ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Bus? ¿Cómo la estás pasando? ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué encendien bien? Me voy antes que me maten Piedra, papel o tijera Pará, pará, pará Tampoco se ponen así Se miren así No, está bien Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará Pará, pará 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 ¿Qué pasa muchachos? ¿Otra vez ¿Otra vez? ¿Acaso no han visto ningún tranza? En esta maldita calle ¿Estás con ganas de matar a alguno? ¡Ya! El matatranza Ahora metete un clavado a la zanja Me voy, me voy, soy un lagartito para meter la zanja Dale que hoy juega la selección Está la banda loca De la Argentina La que de la Malvina Nunca se olvida ¡Dale! La que da la vida Por los colores La que le pide huevo A los jugadores Para hacer ¡Policía! ¡Oh! La concha de la luna, la policía ¡No, no, no! ¡Enfierrado! Y cuando te dicen Same Ay, same, bro, te dicen ¿Entendés más o menos qué quieres decir? ¿El qué? Same, te dicen No, Marcia, same, te dicen No, lo arrebato Lo arrebato, lo arrebato Hablame en castellano ¿Y si te dicen ¿Qué onda, rey? ¿Te gusta que te digan rey? Rey, te rompo la frente Te rompo la frente Esas cosas no van acá No van acá, no van Esas cosas de rey ¿Qué onda, mi rey? ¿Estás bien? Sí Y si te dicen Marcia, yo soy un pedazo de nazi Ea, te rompo la nariz Claro, depende de lo que digas va O la frente, o la napia O la boca, ¿no? Mirá como te quiere la gente, oso ¿Cómo te quiere la gente? Me la estoy fumando ¿Qué estás fumando? Nevado ¿Por qué lo fumás como un porro? Sí, estaba como fantasma Pero hermano, vos tenés que decir que es nevado Mirá Son re guachines Dale 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 Vamos 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 No es binomo, no me jodas ¿Con qué vamos? Con binomo ¿Cómo binomo? ¿Qué es eso? No entiendes nunca. ¿Quieres saber qué Binomo? Binomo es una plataforma de trading, una plataforma de comercio en línea. Solamente tiene que ser mayor de 18 años. Igual para ustedes que no le casan bien el flag, que no comprenden bien, les vamos a dejar en el link de la descripción del video una cuenta demo con mil dólares, para que ustedes aprendan diferentes formas de operar. Binomo y solamente tienen que ser mayor de 18 años. Estamos bastante grandes. Cualquier duda que tengan tienen soporte técnico las 24 horas y pueden consultar cualquier cosa, así que ya saben. Hoy es con quién. Binomo! Binomo! Por ahí. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Policía ni en pedo. ¿Cómo? Policía ni en pedo. Los chicos ya vienen entrenados. Ay guacho! ¿Aca se puede hablar? Si. ¿En serio? Si. Si vos no querés tener bondi, no nombrés a alguno, para hacernos saber quién. No, viste? Está acá nomás. ¿Qué? ZAAA! 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 ¿Cómo está, boludo? ¿Qué está acá nomás? ¿Qué pasó? Que ya no me enteré. ¡Ah! ¿Lali? Si. ¿Qué? Si. ¿También? ¿Por qué dice, está acá nomás y se toca la nariz? ¿Eh? Porque está acá nomás, boludo. Me pisa encima. ¿De qué mierda están hablando? De eso. ¿Qué? ¡Aca la vuelta! Siempre lo mismo en mi casa. Siempre hago... ¿Qué hay para comer? Me da una bronca esto. Me da una... Me da una bronca. Me da una bronca. Me da una bronca. Me da una bronca. ¡Nunca hay una mierda! ¡Nunca hay un carajo acá! ¡Me da una papa al agua! Una... ¿Por qué dejan una... Una papa al agua? ¿Qué están haciendo la fotosíntesis? ¿Una papa al agua? ¿Qué quieren que... Hacen una fábrica de papas, pelotudo? Como chicos de negocios. Nosotros, ¿no? Aparte de ir a disfrutar el momento. Estamos trabajando un montón. Y esto lo digo en serio. Estamos... Estamos puestos mal. Para todo esto. Estamos despiertos. Estamos despiertos. No somos capauna. Empezamos enero... A full. Mar... Empezamos febrero... A full. Y así tiene que ser. Marzo... Abril... ¡Abril! ¡Abril! ¡No! ¡Abril! ¡No! ¡En abril duermo! ¡En abril! ¡En abril empiezo a invernar! ¡No! Hasta que se me acabe. ¡Abril a centiebre! ¡Abril a centiebre en oxita! ¡No! ¡Becorta Zeta C S! Muchas gracias hermano por esa sub. ¿Te gustaría dejar de fumar? Se repinchó, guancho... ¡¿Cuánto! Se repinchó... Se repinchó... Estaban robando, amigo... se llevaron un auto le mando un uñazo las minas, ultra chetas eran le mando un uñazo así en la uña que tenía dice, alguno quiere tomar un pasecito de tussi y dice, ah no lo único que me faltaba me falta el vento y está mochelo tomando tussi no, yo no me meto ninguna porquerida por la nariz pero es un pasecito me decía, la contra de tu madre no tomo nada por la nariz le digo, no me obligues a tomar menos tussi, que mierda es la tussi que le pasa a estos pelotudos tussi, tussi, acá en el barrio se toma merca, la cortadita que opinas de las mili pili marcial, las que? las mili pili las pendejas? si, si si, si go no boludo, si le mandaría un poquito más de ritmo sabe que? son ellas son ellas, no? acá al piso que personaje che, a los que están viendo el stream ahí, no nos siguieron acá en twitch apreten el botón de seguir ahí, sigan acá uy, perdón eh amigo la concha de la lora sentió un Diego, que pasó? ay, me siento re mal ahora, porque lo maté creo, está no no, perdón estoy agonizando no, perdón le hago respiración boca a boca cheto entrando al barrio te invito a mi just bebé eh, guacho vamos, se va no, ahí está marcial, de pie o la rancho marcial vamos, se va la rancho marcial pará, marcial chacarrillo gato, no va a robar una moto en stream vos te la mandá marciano también yo creo que el árbol lo conocí cuando tenía 18, 19 no, 18 ah, sí, yo pensé que se conocieron desde chico ay, Dios te quemaste te quemaste te quemaste me quemé hasta el culo no, sos rechazo por fantasma me pasa que me importa aguanten la guacha del barrio sabelo sabelo, aguanten la guacha del barrio eh que te va a jugar a la pelota y te dice la concha de tu madre ¿dónde mierda te fuiste pendejo de mierda? si no venía en 10 minutos salgo con mis amigas y me chupo en el primer p*** que me cruzo por la esquina esa guacha me gusta de a mí la que te agarra el celular dame el celular dame el celular porque te lo rompo contra la pared Agustín pendejo de mierda y no te quejes que yo soy una loca porque por culpa tuya soy así ay, me encantás mi amor le digo pegame, pegame futuro acá en Twitch y traerle string copado a veces cuando un hombre se hace triste en secreto necesita llorar ¡Mierda, hermano! ¡Mierda, hermano! jardín, está villero pero está cheto ¿o no? pum, vi ahí unas plantitas se escucha críame a mí, mi amor no, mi vecina es mala yo le tengo miedo porque es mala grita todo el día pero está buena hoy me tomé 16 gotas de coso ya saben no tiene que ni decirlo así que calles un poco Dios viene de mandarme al frente oh, la rompí, guacho mala, guacho no, mala rompí la silla, guacho no sé cómo se rompió también la cola que tiene que no se va a romper no te habrás tirado un pedito no, gordo no, gordo no, laguna toquen, toquen toquen de mi bar vale yo, le digo el matatranza le digo ¿me están buscando? ¿acaso están buscando el matatranza? que yo no lo he visto el matatranza ¿qué onda, guacho? ¿quién es el chetito de Zona Norte que está al lado tuyo? de piola de piola el marcial tiene que chetito yo no se están le dando masa compa ¿qué me estás diciendo? amigo igual tiene pinta pero fuera del berretín ¿viste que lo jodemos? de piola tiene pinta de cheto de piola de piola un toque de piola yo quiero bardeo yo de piola sí quiero bardeo ¿en serio? ¿cómo bardeo? ¿qué? voy a bardear voy a bardear en serio ¿pero por qué? porque están re bardeando conmigo ¿qué es el luz de cheto que tiene marcial? ¿eh? este es el azul compa a ver acá acá a ver ¿por qué chiflar? ya tiene que tres cámaras imaginate ultra pegada encima de espejo y todo vos fijate a ver la otra vez estaba por armón faseira ya tú sabes de la cara nunca y estaba buscando un filtro y le voy a ser sincero para que vea todo esto en vivo nada está armado miren miren amigo miren creo que van cazando el flan no tiene tapa no tiene tapa ¿están cazando el flan? van cazando el flan ¿no? mirá la exquisita mirá la exquisita este es el gordo falopa mi vieja la otra vez me dice Agustín ¿por qué están todas las cajas de los té y de las tortas rotas? qué sé yo más le digo el ratu debe andar fumando porro le digo hacen una pregunta Agucho preguntarle al marcial si come fideo con crema de leche ¿sí o no? pero por qué si pinta como ¿por qué no? vos si pinta un fideo con crema de leche le sacás la crema no le dejás la leche nomás dame un abrazo guacho no guacho te da un arrebato salí acá salí acá guacho guacho vos cae tenés berretín dame un abrazo dame un arrebato guacho dame un abrazo no 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 oso gile mierda salí acá pará oso no les pedés guacho salí acá bueno no les pedés y ahora siempre peleás a tus amigos pará marciales que vos no te subás bondi siempre se pelean ustedes paren un toque no despidás que estamos en estrés dame uno paren un toque dame uno dame uno dame uno dame uno dame un toque más se están pidiendo de vuelta estos guachos ya fue bueno me la pide perdón pide perdón pará marciales pará ¿por qué me pegás a mí gordo? te estoy separando bueno paren ahí está Coscu en el chat hola Coscu está Coscu en el chat mario fácil reborate pará me están pegando a mí moro pará oh pará bueno corto stream son muy brillantes son muy brillantes son muy brillantes van al gordo trajo un cascote gordo trajo un cascote gordo pará gordo de peor stop pará gordo pará marcial pará que te toca la cintura marcial ya te dije que no venga enfiarrado al stream estos guachos son muy brillantes viste gordo vos está playando vino mi mamá y sabés todo gracias a vos por ese prie amigo muchas gracias pará 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 sorre traja marcha sorre aquí viene guarda paren van a romper todo no 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 paren paren nos pueden bañar paren 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 mentira pero paren paren un poco bueno no paramos más Eh, escuchen, limpia la cámara, es así la que se ve mal, tenemos una cámara hace dos años Es así, vieron que es así Igual se ve mejor ¡Estaba sucia boludo! ¿Por qué no me dijeron gato? ¿Qué te gustaría hacer de grande Marcial? Camionero, ¿qué onda? Viaja pa'l mundo Viaja pa'l mundo Es mentira Es mentira esto Es mentira Camionero pa' viajar por el mundo Pero no hace falta ser camionero pa' viajar por el mundo Hacete, no sé, turismo ¿Se lo imaginan a Marcial en la Facu? No, de bar Me echan ¿Qué? Maná está todo durmiendo y yo voy hasta acá streameando como un gil Ahora van a ver De rena No vale guacho, que soy gil No vale No vale ¿Qué? 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 Ah bueno Uh, ellos gritaron guacho me re respondieron guacho me re respondieron guacho ah si, ah si hola no esto guacho lo tiro con esta si yo enfiérrate guacho enfiérrate guacho enfiérrate guacho enfiérrate guacho dale puto dale puto mandale ratu violín no le tiren el cartel de violín que onda con mi perro el ratu se estaba curtiendo al gato que rico olor a perrito que tenés te amo te amo loco te amo la concha de tu madre siempre hacés lo mismo la concha puta de tu madre no te voy a poner la vacuna ni en pedo perro puto tomate la de mi casa dale ahora te voy a hacer vos vas a salir por la puerta de adelante porque nadie te hizo una cama toca 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 vale me quiere venir a faltar respeto a mi casa este esta re loco ahi si ahi si ahi si ahi si ahi una chica mando audio ahi esta que no sea cachorritas valen 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 hola mucho bebe yo el riojano Por Dios que chabón es bravo Encima le salió el recheto Oh, llegó el Marcial Cabezaurio No, lo voy a dejar acá A ver si lo ve Marcial Vení guachín Se me escapó, vení guacho Tomá guacho Pa vos, no compraste unos caramelos No, no descansé así Marcial Me alcanza para un vinito Para el corte, compré un juguito y ya lo vi Ya lo vi Mirá, pintaba acá Un juguito de... No, Marcial, no me jodas Naranja Esto lo que está acá y un poquito Medio vaso Tiki 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 ahí Ya saben como la nota acá ¿Qué onda, Mache? ¿Cómo anda, amigo? Está Mascherano en el chat ¿Mache? ¿En serio? ¿Qué onda, Mache? ¿Qué onda, Mache? ¿Qué onda, Mache? ¿Qué onda, Mache? ¿Qué chalulo que son? Sí, ahhh ¿Son unos chalules? ¡Ay, Mache! ¡Mache, Mache! ¡Pero Mascherano, hermano! ¡Mascherano, hermano! ¡Sí, boludo!